El 2.70 Winchester El 2.70 Winchester Bueno, pues hoy vamos a hablar de un veterano, el 2.70 Winchester, un calibre con mucha historia, un calibre de 1925 y el cual yo le trataría como un calibre para todo, un calibre que tanto vale para rececho, como para esperas, como para montería. Estamos hablando de que este cartucho monta un proyectil con diferentes pesos, arranca desde 90 grains a 160 grains, siendo lo más conocido y más usual en los 130-140 grains. Es un proyectil que tiene un grosor de 6,8 milímetros, suficiente para poder abatir cualquier tipo de animal en cualquier modalidad. Es un proyectil capaz de abatir ejemplares a unas distancias de alrededor de 800 metros de distancia. En conclusión, es un cartucho que utilizando la bala adecuada podemos adaptarlo a cualquier animal. Estoy hablando de que para animales de pequeña envergadura, zorros, hasta corzos, podíamos andar entre 90 y 110 grains. Para ya recechos y animales un poco más grandes, alrededor de 120-130 grains y lo que es para abatida o esperas de jabalí, alrededor de entre 140 y 150 grains. Sería un todoterreno totalmente. Como anécdota, comentaros que mi compañero de caza, mi amigo Javi, que posee un Vergara, un Rich, en calibre 270, hemos conseguido hacer disparos con él a unas distancias tanto lejos como cerca y la capacidad de abate de este cartucho es espectacular. Lo estoy viendo día a día con él y es una maravilla. Este cartucho está disponible en los rifles Vergara en toda su serie de B14 de caza. Siendo un calibre de los más antiguos, desde 1926 sigue siendo uno de los calibres más polivalentes para la caza.